Si cambiando de tema les damos a conocer, mucha atención que varios, varios, barrios, varios barrios de Guayaquil se unen para combatir en diversas zonas algún tipo de índice de violencia que se puede presentar. Se unen para combatir la violencia en la Federación de Barrios de la Ciudad, lanzaron un programa llamado Misión Desarmarte por Arte, donde más de 35 artistas se unieron a la causa. La misma comunidad busca combatir el consumo de estupefacientes en los jóvenes, la violencia y también el femicidio. En Guayaquil, en el Ecuador, hay un grupo de ciudadanos como ustedes, de seguridad desde todas las comunidades. Desarmarte es un plan integral de seguridad desde las comunidades. Se va a un barrio donde se va a hablar con un personal técnico, entrega de armas y drogas del sector que hemos logrado desarmar.